Estamos en el depósito del museo. Hoy el lugar más valioso que tiene cualquier museo del mundo. Siempre una de las primeras cosas que aprendimos cuando empezamos a planificar esto, nos decían especialistas, el lugar más sagrado que tiene un museo es el depósito. ¿Por qué? Porque es aquí donde se conserva la obra para que pasen los años, los años, los años y la obra siga viéndose, disfrutándose y que no se deteriore y que no se arruine, que no se rompa y que esté catalogada. Este es el depósito del Museo Histórico de Rodolfo Rivarola, un espacio donde tuvimos que trabajar las paredes con Durlop, donde compramos unos humificadores que están arriba en el prearchivo, en donde controlan la humedad y la temperatura del lugar para que obras de, por ejemplo, 1920, 1890, como sobre todo las religiosas, no sufran el deterioro. Aquí están todos los elementos que en algún momento viste en el museo, están acá. Es decir, nada se descartó. Lo único que se hizo en estas bandejas móviles es catalogarlo, inventarearlo, envolverlo con el material correspondiente y guardarlo. Muchos piensan que al estar guardado no es un museo y no se muestra. Sí, lo que queremos cambiar es un poco la historia de esto y el concepto. ¿Por qué? Doy siempre un ejemplo. Si vos entrabas al museo anteriormente, había unas 2.000 piezas. Cada pieza de esta que tenemos acá cuenta una historia. ¿Cuántas horas tiene que estar un ciudadano de Villa Rosario para conocer, si tuviera todo mostrándose todo junto, conocer la historia de cada elemento? Sin ir más lejos, hoy en día en la muestra del Rancho de la Basílica tenemos 15 objetos. Dura 40 minutos la visita. ¿Por qué? Porque cada objeto cuenta una historia. Entonces la idea de este depósito es tener guardado aquí, mostrarlo ordenadamente. En un mes vamos a estar inaugurando la segunda muestra que se llama Objetos, Usos, Desusos y Reusos. Una muestra que se van a maravillar porque van a ver objetos antiguos y la gente va a poder interactuar con los objetos. Y esos objetos religiosos que están ahora vuelven al depósito, son limpiados, son envueltos y son guardados. ¿Por qué? Porque de acá a un tiempo, un mes, 10 años, 20 años, 50 años, si alguien quiere mostrar la Virgen de la época virreina que estamos mostrando, la Virgen esté en su caja, debidamente cuidada, debidamente limpia, acomodada, para que eso se siga disfrutando. Si nosotros generamos un acúmulo de cosas sin tener cuidado en la envoltoria, amontonándolas, rayándose, es como que los objetos que están valiosos para la sociedad pierden ese material histórico. Lo que hemos cambiado es esto, de tener todo amontonado y que todo el mundo entre los 365 del año y ver todo junto, vamos a decir, los 2000 objetos la gente los va a ver. Lo que pasa es que no los va a ver todos juntos. Hoy en día, como dije recién, del Rancho de la Basílica, muestra espiritual, 15 objetos. La muestra que viene tiene una carga importante, va a haber unos 50, 60 objetos tecnológicos que vamos a mostrar. Después de tres meses vamos a guardar y vamos a mostrar, los últimos tres meses del año, vamos a mostrar lo que son los pueblos originarios. que también es un material muy valioso para la ciudad, que es mucho, pero ahora hemos llamado a un arqueólogo para hacer un trabajo de arqueología sobre lo que tenemos. Porque en esto hay que aprender el día a día. De nada me sirve tener cajas con cacharros si no sabemos explicar de qué parte eran, el origen y contar la historia de cada elemento. Bueno, la tercera muestra del año, ya se la estoy adelantando, va a ser Pueblos Originarios. Va a ser una muestra muy importante porque hay mucho material para mostrar. Y nos está pasando que la gente, y esto volver a conocer la historia del objeto, se va de la muestra sabiendo algo y no colapsado de imagen e información. Entonces, la idea de esto es muy importante de acomodar la muestra para que la gente aprenda. Realmente la gente aprende porque lo hemos notado porque niños que llegan al caso y te dicen, no sabes la Virgen que tiene más de 250 años y quizá la Virgen tuvo siempre el museo. Y nadie la vio por la cantidad de objetos que había. Este es nuestro depósito. Acá hay un predepósito que también es muy importante porque el predepósito es el nexo entre el mundo y el depósito. En ese predepósito, los chicos, tanto una obra que está en el museo hoy en día, va al predepósito, es limpiada, acondicionada, envuelta, catalogada en una de las bandejas, ingresa al depósito y cuando la muestra de acá sale, pasa por el predepósito, se hace un informe del estado que está, para qué sirve, qué es esto y qué es lo otro, y sale al museo, digamos. Es muy importante también el trabajo que se hace en el predepósito de cada elemento. Acá tenemos elementos muy antiguos y elementos quizás no tan antiguos o de mucho valor cultural histórico y otros que no. Pero todo está acá. Nada se descartó, nada se tiró. Por primera vez hizo un trabajo de inventario y de protección de los elementos. Recordando a la sociedad que en el balance que hace patrimonio en la provincia de Córdoba, el estado de nuestras obras, él es crítico. Es decir, roto, sucio, rayado. Lo que hicimos ahora es un trabajo de hormiga en agarrar cada elemento, limpiarlo, inventariarlo, ver qué pasa, si tiene que ir a restauración, si está en buen estado, para a partir de acá tener un trabajo prolongado y quieras o no, es la historia de nuestra ciudad la que está acá. Entonces hay que cuidarlo mucho y este depósito está preparado para esto. Si un vecino se quiere trasladar al depósito, ¿está permitido? No, no está permitido. En todos los museos del mundo es zona restringida. Hoy en día tenemos las cámaras porque queríamos mostrar, ¿sí? Porque, como te dije recién, hay elementos muy valiosos. No es el caso de que si algún ciudadano está haciendo una investigación sobre un elemento y necesita verlo, bueno, se presenta una carta, la carta es evaluada, se genera un lugar para que este vecino vea el elemento. ¿Se entiende? Es decir, los elementos se pueden mostrar, sí se pueden mostrar, pero por pedido. ¿Por qué? Tenemos el cuadro que está expuesto ahora de 1920. Tenemos vírgenes de más de 250 años. Es decir, tenemos que proteger y esto no tiene que ser una libre circulación. Volviendo al tema principal, esto ahora está controlado, la humedad y la temperatura de este lugar, si venís en noviembre va a ser igual que la que tenés ahora, porque hay aparatos que están instalados en el entrepiso que controlan la humedad y la temperatura del lugar. Imagínate si yo abro la puerta y circula gente continuamente, no estaríamos cumpliendo la función. Pero es un lugar que es para la gente que trabaja en el museo. Acá a la mañana vas a empezar a ver técnicos de limpieza, arqueólogos que nos vienen a ayudar, que van a estar en la mesa de trabajo analizando relajados, tranquilos, con la temperatura, un objeto, algo, porque hay cosas muy, muy valiosas. ¿Ya se inventarió todo? No, no, son más de 2.000 objetos, imagínate, debe haber más de 1.000 fotos, por ejemplo. Y el trabajo de cada foto, que son donaciones, tenemos fotos familiares, por ejemplo. Bueno, los chicos hacen el cartelito, por ejemplo, que ven aquí, en cada objeto, dice la descripción de cada objeto. Bueno, la foto, cada foto tiene un papelito de esto. Cada negativo, como los que tenemos acá, que hay un montón, tiene un papelito. Es decir, es un trabajo que va a llevar más de un año, los objetos más grandes son los más fáciles de inventariar, solo que sea inventariado, pero hay muchísimo material. Y te vuelvo a repetir, no es decir, ah, esto es una máquina de escribir. No, es máquina de escribir, quién la donó, de dónde vino, quién la fabricó, cuánto pesa, cuánto mide, se le saca fotografía de todos lados, para hacer un laburo, un trabajo virtual. Es decir, si manipulé los objetos, nosotros podemos armar una muestra viendo las fotos nomás en la computadora. Y no hace falta que un empleo esté manipulando todo el tiempo estos elementos para ver qué ponemos en la muestra. Te digo, el lunes tuvimos una reunión y se seleccionaron los elementos de la segunda muestra y no los seleccionamos acá, los seleccionamos en la oficina a través de la computadora. Y el elemento está conservado, no se manipula tanto. Los chicos también trabajan con elementos de seguridad, porque hay cosas muy antiguas. Tienen hongos, tienen polvillos y también sabemos por otros museos que generan enfermedades. Así que los chicos tienen barbijo especial, guantes especiales, pinceles, para limpiar las obras y que se conserven, también se muestren, pero también cuidar la salud de nuestra gente, que es la que está manipulando todo el tiempo estos objetos. Bien.